... ...da igual la titularidad, al fin y al cabo creo que son las mismas personas las que están detrás o las que estaban detrás de esa caseta que este año no monta y no monta por una serie de razones que aducen ellos en un comunicado o en un que me parece en toda regla una oída hacia adelante y una falta de lealtad y de querer asumir una realidad dentro de una formación política creo que ha sido mucho más fácil para ellos recurrir a la demagogia y a decir que el ayuntamiento, el área de festejo o no sé quién quien responsable de algo que estoy convencida y conmigo mucha gente de que no es más que el reflejo de la situación interna que esa formación política vive creo que la verdadera razón por la que Izquierda Unida no ha montado la caseta este año es por falta de gente esa es mi opinión es cierto, ellos hablan de un escrito, escrito que tengo aquí y escrito que yo no quiero aburrir mucho con este tema pero sí considero muy interesante desgranar los puntos de este escrito porque ciertamente se hizo llegar una serie de peticiones peticiones que pasaron por la comisión de festejo y peticiones que no encontraron el apoyo de ninguno de los grupos políticos que conforman esa comisión y de ninguno de los concejales no adscritos la señora representante de Izquierda Unida se quedó sola en ese planteamiento y en esa comisión pero debemos de ser todos los demás los que vamos con el paso cambiado y los puntos, las peticiones son las siguientes primer punto descenso considerable de la tasa referida a la carpa de nuestra caseta no sé a lo que se refiere con descenso considerable ya pagan menos del 50% lo pagaban de lo que al ayuntamiento le cuesta alquilarla menos del 50% segunda petición traslado del ayuntamiento a Endesa la petición formal de disminución de la factura eléctrica no me tengo yo no solo que no sea competencia nuestra no me tengo yo por tan poderosa pero es que creo que nadie desde este ayuntamiento tampoco porque el ayuntamiento lo pide a una compañía eléctrica ¿va a cambiar la tarifa de la luz? ojalá pero para la feria para todas las dependencias municipales y para todo el inare y si pudiéramos hacerlo para esas familias que le cortan la luz los primeros pero no podemos como cualquiera con sentido común entiende que Endesa no va a variar la tarifa de la luz porque nosotros lo pidamos en nombre de izquierda tercera tercera perdona tercera petición la tercera petición era que le eliminemos la obligatoriedad de contratar vigilantes de seguridad dentro de las casetas esto es algo que está en las bases esto es algo que se acordó en comisión de festejo hace años en ayuda y en apoyo a una demanda de la policía local y de la policía nacional hubo una serie de altercados en una feria y se vio mucho más operativo, mucho más práctico que estés vigilantes de seguridad en contacto permanente con el resto de fuerzas que son los que primero llaman, los que primero avisan y eso así nos ha ido mejor ha sido una medida que ha ayudado al normal desarrollo y al funcionamiento y a incrementar la seguridad en feria además, no contratar vigilantes de seguridad cosa que me choca mucho viniendo de un partido que siempre ha defendido tanto el apoyo al empleo, a la contratación y a todas estas cosas sí, pero si los contratamos nosotros ya no me parece bastante demagogo y bastante hipócrita que algunas formaciones políticas luego se llenen la boca del apoyo al empleo y cuando llega feria no contratamos vigilantes de seguridad otra cosa, eliminar los aseos portátiles es una norma básica de salud y higiene como vamos a eliminar los aseos portátiles de las casetas que hay unos aseos magníficos en el ferial, sí, pero están a cierta distancia yo creo que en comodidad de los clientes y en comodidad y vamos, todas las casetas tienen aseos dentro de las mismas y nadie jamás se le ha ocurrido pedirnos oye, que nos dejéis que nos pongamos aseos y la última era que el ayuntamiento sufraga las actuaciones municipales de la caseta de Izquierda Unida no, el ayuntamiento sufraga las actuaciones municipales de la caseta municipal que es de la que tiene obligatoriedad porque el resto de casetas, todas tienen actuaciones musicales y cada una tiene el número y la repercusión y las contrataciones a las que pueden hacerle frente como colectivo porque le vamos a pagar las actuaciones musicales a la caseta de Izquierda Unida y no a la del Quinto Pino por ejemplo, porque podrían decir lo mismo el ayuntamiento tiene la obligatoriedad con la caseta municipal somos los responsables de la organización de la programación musical de esa caseta no de la del resto, la del resto cada uno lo asume en función de sus posibilidades estas eran las peticiones de Izquierda Unida Partido Comunista estas eran las peticiones que fueron a la comisión de festejos estas son las peticiones que bueno, cada uno juzgue y valore pero yo lo que sí puedo decir es que no encontraron el apoyo de ningún grupo político y de ningún concejal no adscrito se quedaron solos en la comisión ante estas peticiones porque, en fin, nos parecieron poco razonables a todos, de forma unánime nos parecieron poco razonables pero me parece, entonces, me parece que no es esa la razón real de por qué Izquierda Unida porque el ayuntamiento ha puesto trabas no, nosotros hemos puesto unas falsas, unas condiciones que son las mismas que el resto y el resto no nos ha pedido estas cosas entonces, creo que es mucho más fácil echarle la culpa al ayuntamiento para disimular para tapar una situación que ya ni se disimula ni se tapa vuelvo a repetir lo que decía al principio creo que la realidad es que no tienen gente porque están en la situación, que están en su formación una formación de la que bueno, comenzaba este mandato con cuatro concejales y tiene uno creo que lo mismo ha pasado con la gente que estaba detrás con la gente que está en la situación que estaba en la situación de ahí, por favor, el otro lo mismo, el otro